El presidente de la República Dominicana Hacemos la presencia masiva con que han acudido aquí a la convocatoria que hicimos. Como sabemos todos, hicimos un compromiso con la construcción de 10.000 aulas y o reparación y ampliación de algunas escuelas y construcción de comedores y cocinas. El propósito de esas aulas es poder cumplir un compromiso que hicimos en la campaña electoral de ir a la tanda extendida. Tal vez mucha gente no valora en su verdadera dimensión lo que significa esa tanda extendida aquí en la República Dominicana. Pero es la oportunidad que le vamos a dar a los niños e hijos de los más pobres en la República Dominicana de que no tengan que suspender sus estudios porque sus padres no lo pueden mantener en el sistema. Mi ilusión era que en agosto de este año hubiésemos comenzado con el nivel inicial y el básico en general en el sistema público dominicano con la tanda extendida. Porque eso garantiza, en primer lugar, que elevemos la calidad de la enseñanza. Y en segundo lugar, que los hijos de los más pobres puedan desayunar y almorzar en las escuelas. Y eso, esa es la garantía que tenemos de que ningún niño se quede fuera del sistema escolar no importa el hogar donde haya nacido. Eso, por supuesto, tiene algunas actividades complementarias como son la construcción de estancias infantiles en la que vamos también a construir 350 en este periodo para que los niños de 0 a 5 años puedan tener dos cosas. Número uno, o atención en su primera infancia. Y número dos, también una educación preprimaria, también para los pobres de la República Dominicana. Hemos tenido muchos problemas burocráticos que nos han impedido construir las aulas para este año, para el comienzo del año escolar. En primer lugar, en primer lugar, problemas de solares que no se ha hecho fácil conseguirlo para iniciar las aulas. Y en segundo lugar, el pago a tiempo de cubicaciones para los ingenieros que han estado trabajando con más velocidad. Yo hoy quiero que hagamos un compromiso. O mejor dicho, dos. En primer lugar, tengo la palabra empeñada del señor Ministro de Educación de que los que tienen contrato y aún no han podido comenzar porque no tienen solares, a más tardar, el primero de octubre tendrán sus solares todos para que se inicie para que se inicie la construcción de todas las aulas de este año. Las que faltan. Algunas comenzarán de los que no tienen solares tal vez en 10 días, otras en 15 días, pero el plazo máximo es el primero de octubre. Los iremos llamando conforme vayamos resolviendo el problema de solares que ya están identificados y que se han negociado con los que tienen la propiedad de esos terrenos. En el pasado, el gobierno podía declarar de utilidad pública un terreno si lo necesitaba. Hoy ya no es tan fácil. Se requieren una serie de requisitos que hay que llenar antes de llegar a ese punto. Y por eso es que se ha tardado el problema de conseguir los solares que faltan. Pero al primero de octubre es la palabra del señor Ministro y la de ese equipo que está trabajando conmigo dándole seguimiento a todo esto de que eso así será. Ahora, hay una cantidad de alrededor de 600 escuelas que ya se iniciaron y que se detienen avanzan y se paran. Yo quiero que ustedes hagan un compromiso conmigo hoy aquí de que esas escuelas no se van a detener ni un solo segundo a partir de hoy. vamos a garantizar los recursos para que las escuelas no se detengan. aquí está el señor Administrador del Banco de Reservas de la República Dominicana le vamos a colocar 11 mil millones en líneas de crédito en líneas de crédito equivalente al 50% de lo que les resta por cubicar. y conforme vayan cubicando el Ministerio de Educación manda el monto de esa cubicación al Banco de Reservas y el Banco de Reserva automáticamente descuenta del dinero que ustedes tienen prestado. Ahora el compromiso que yo quiero que asuman es que dupliquen el trabajo diario. Yo quiero pedirles quiero pedirles que todas las escuelas que están iniciadas según el compromiso que ha hecho el Ministro de Obras Públicas y el Director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado estén listas el 31 de diciembre de este año. Siento que el aplauso aquí es más tímido. Yo quiero que lo digan con su aplauso se lo van a cumplir. para que eso sea así entonces tienen incluso que duplicar la cantidad de trabajadores que tienen en cada una de las escuelas porque sabemos que muchos de los ingenieros que tienen estas obras no pueden trabajar si no le pagan las ubicaciones porque no han tenido la oportunidad de tener otras obras y no tienen recursos en los bancos guardados. Ahora lo tienen en el banco de reserva lo tienen todo ahí. Cada vez que descontemos volvemos y subimos hasta el 50% de lo que le queda por ubicar de tal manera que ustedes no tengan que ponerse en manos de ningún usurero que le cobre dinero tasas de interés altas porque lo tienen en el banco de reservas. Deise prisa en la terminación porque la licitación de las aulas del año que viene la vamos a hacer este año otra vez. Así es que mientras más rápido terminen más oportunidades tienen de seguir consiguiendo obras del gobierno. Entonces repetimos a más tardar el primero de octubre todas las escuelas deben estar en marcha. En segundo lugar tienen el dinero disponible en la sucursal del banco de reservas de cada una de las provincias del país en la que los funcionarios estarán esperándoles cuando se les termine el dinero para que ustedes vayan y tendrán la posibilidad de tener una línea de crédito por el 50% de lo que les falta por jubicar para que no se detengan. Y en tercer lugar ustedes tienen que trabajar para entregar esas escuelas a matadar el 31 de diciembre. Es una responsabilidad de la Oficina Supervisora y de Obras Públicas. Así que muchas gracias y manos a la obra. cumpliendo nuestras metas quedamos bien no sólo con el señor presidente de la República sino quedamos bien frente al país frente a nuestros hermanos y hermanas dominicanas. Señoras y señores muchísimas gracias por venir a esta casa de gobierno esta mañana a este encuentro cordial con el señor presidente constitucional de la República Dominicana. Gracias.